La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, ha pedido frenar los trabajos de la Comisión del Parlamento sobre el derecho a decidir después de que el Tribunal Constitucional haya ratificado la suspensión de la Declaración de Soberanía aprobada por la Cámara Catalana en enero. La Comisión del Derecho a Decidir, que es realmente el derecho a dividir, debe suspender automáticamente sus trabajos y cumplir con la resolución del Tribunal Constitucional. La dirigente popular ha explicado que su partido está trabajando en una propuesta para solicitar que paralicen los trabajos de una comisión que a su juicio está incumpliendo las decisiones del Tribunal. Camacho ha explicado también que tras el debate de política general previsto para el 25 de septiembre, estudiará la posibilidad de impulsar junto al resto de grupos de la Cámara una moción de censura contra el presidente de la Generalitat si este persiste en su apuesta soberanista. El señor Mas no está resolviendo los problemas internos de Cataluña y de la recuperación económica ni está ayudando a disminuir y a descender el número de parados, sino que lo que está haciendo es proceder a internacionalizar el conflicto separatista en el resto de países del mundo. La líder del PP catalán ha criticado también que Mas haya realizado esta semana un viaje oficial a Brasil y ha censurado que los utilice como excusa para internacionalizar el conflicto y trasladar al mundo una imagen de inestabilidad que perjudica a las inversiones en Cataluña.